Música Si tú a mí a nosotros nos dices, oye mira, el mes que viene, o dentro de una y medio, os dio, una situación en la que a nosotros, el menos nos dé tiempo, ha reaccionado. Segundo, el rival no vea el cambio, porque si no te lo pide, entonces el baile es tremendo. En cuanto no haya ninguna corrupción negativa, que rara es la vez, podría ser tu caso, efectivamente. Si nosotros nos dices, ya tenemos maniobra dentro de un mes y medio. Nosotros vamos a cambiar del partido. ¿Puedes inscribir o darle más a jugadores? ¿Hay un periodo para hacerlo? No. Tú puedes inscribir el que tú quieras, porque hay un coste, y te vamos a dar la equipación, te lo vamos a dar de alta futbolista, tanto en la página web como en la base de datos, y tú puedes dar lo que tú quieras. No podríamos ponerle eso peca, porque entendemos que el fútbol a bater, y el fútbol necesita de su parte efectiva. Entonces no lo ponemos peca, lo ponemos clima ahí. En principio, lo que te hace para que en la extinción del número de jugadores ni nada. No sale puñal. Te decía que aquí no me lo has recordado, yo te lo sé bien. Tú tienes equipación estupendo, tú te la traes, pero tienes que tener que cuenta que si alguno del equipo se olvida, no vamos a tener como recorrerlo. Con lo cual el consejo es que traigas siempre la novenza de la reserva. Cada uno de los dos, cada uno de los dos. Porque no tendremos para pensarte si alguno del equipo se olvida. Y de la otra forma sí tendremos. Banejamos los mismos ocho modelos a todos los equipos, a todos los grupos, los mismos modelos, de manera que la reserva siempre nos valga a todos los grupos. ¿No? ¿Todo? 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 Lo he visto y hablaba, yo, muy intensidad ante el ritmo? Yo le dije que hay que entrar. Que dijo, que te encresarse. ¿Todo? Lo he visto ahí fue, le digo, me acuerdo a mí, hace 10 años, tío. Uña de Fulgó de Timo Bravo, fulgó de Timo Bravo, fulgón, santa que tío, tío. Vamos a... Vamos a... Sí. Eh... Se puede... Gracias.